Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Dig in Life Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos Recordad que en el último capítulo los hombres de Rise la liaron muchísimo porque Aparte de todo lo que ha sucedido con el tema de Rahim y Jade Es que encima los hombres de Rise vinieron y reventaron el camión de Cere Y se llevaron todas las investigaciones y al propio Cere Así que va a haber que hablar con él y además me he metido un poquito antes de empezar En el mapa, a ver si había alguna misión secundaria que pudiéramos hacer de momento Y no podemos hacer nada, es decir, todo está anulado hasta que hagamos esta Así que mucho me temo que se va a montar bastante gorda en este capítulo Ya se montó en el anterior, pero es que en este se va a montar todavía más gorda Así que va a ser súper divertido, ya lo veréis Este capítulo promete mucho ¿Hay algún tipo de acceso a esto? Porque estoy viendo por aquí cositas y no sé cómo se llega aquí Atrás, amigo Vale, es que esto se accede desde arriba, puede ser Me interesa entrar ahí, eh Me interesa bastante entrar ahí Ah, mira, 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 mira He visto ahí un cortecito Ya sabéis que a mí me gusta rapiñar todo lo que veo A ver A dormir Hola, chaval, y ha reventado con la cabeza Ha reventado con la cabeza los tablones de abajo Joder, me ha hecho mucha gracia, tío, de verdad Justo en la caída con el melón ha roto los tablones, tío Ha sido brutal Vale, una lata para hacer explosivos Café, nunca viene mal Y... Caballero Tranquilo, eh, amigo Venga, ahí Fuera Un poquito de pasta ¿Qué tenemos aquí? Comida Alcohol El alcohol es bien Y cofrecito Vale, un poco de plástico Bueno Pensé que iba a haber algo más interesante, la verdad Pero bueno Menos es nada Arriba No tenemos nada No Eso está ahí fuera Nada Pues vámonos Vámonos de ahí Aquí en la azotea no hay nada Nada Vamos a tirar ya por la misión principal y fuera Noteretita Vale, tenemos el gancho equipado No sé, yo tengo una sensación de que se va a liar muchísimo en esta misión, eh Porque Rice va a decir que Cereno lo va a soltar por las buenas, evidentemente, vale Ya sabéis que Rice es un cabrón Tiene aterrorizado a toda la ciudad y... Va a ser complicado Va a ser bastante difícil Ok Espero que estés de camino a la base de operaciones de Rice Más te vale Que sí Joder, qué pesado eres, macho Fuera de aquí Que en mi tejado He dicho que fuera Vale Arañando puntitos, eh De agilidad Con esas Volteretas Vale, vamos a pillar de aquí un botiquín Que mal no nos va a venir A ver, llevamos 27 Pero No sé qué va a pasar con lo de Rice Es un botiquín gratis Dos De hecho Dos es día Eh, loca Ch, 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 ch Eh, loca Pero has dicho ¿Qué? Locas Coño Joder Hasta que la tira al suelo A patadas, macho Vale Súbete aquí Vámonos Esto es la zona segura Pasando Como vamos de hora Que también me gusta controlarlo 8.24 Vale Ni problema Hay un evento Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ni problema Pero el evento Está aquí dentro Ya voy, bro ¿Qué nombre? Bueno, no sé Me ha marcado ahí algo Como un eventillo O algo Pero creo que era una conversación Así de mierda Vamos a ir ya por A por Cere Porque si no El break en este Le va a pegar un infarto Vamos, venga Rápido Me da rabia, tío Cuando en los juegos Te meten prisa Para que hagas una misión Es como, tío Déjame mi tiempo Si quiero rapiñar Pues rapiño, tío Si no me apetece ir ahora Pues no me metas prisa Pues a Venga, vámonos Me molaría subir Siguiente nivel de agilidad Estaría bien Estaría bien Vale, ya estamos casi Ya esto Teletita Vale, y... Mira por detrás Pero no hagas mamadas Esos cabrones Te descortizarán Si te atrapan Mira por detrás Pero no hagas mamadas A ver Han dejado He encontrado una entrada Aunque no ha sido fácil Voy a entrar Están aquí arriba Están aquí arriba Hay muchos Van armados ¿Con cómo van armados? Vale Van a melee, eh Creo Ven aquí Vale Vale Un capullo menos ¿Qué arma llevas? Una mierda A ver No está mal Pero... Están por debajo Vale No encuentro la entrada, eh Es esto Pero creo que me voy a cargar El resto de hombres de rice Porque me apetece pillar un poco la pasta Aunque no sé hasta qué punto me sale rentable, eh Matarles Si voy en silencio Me oirá Oh, qué bueno, tío Demasiado bueno Demasiado bueno Vale ¿Ves? Aquí hay cosas Es que es importante, tío La estatuilla Pillamos esto Lo que yo no quiero es que me disparen, tío Con armas de fuego No me gustan las armas de fuego En este juego En general los shooters no me gustan Sé que es raro, ¿vale? Porque hoy día la mitad de los juegos son shooters Pero... Pero no me gustan, tío, los shooters Y en este tipo de juegos menos No puedes con todos Ven aquí, gilipollas Te voy a dar Estás muerto ¿Me oyes? ¡Bum! ¡Dios! Busca la cabeza Que se ha ido por allá ¡Búscala, búscala! ¡Hostia! Es que el arma que llevamos es muy burra Es muy potente Vale, vamos a seguir buscando Nada por aquí No sé si hay uno arriba Puede ser O sea, acabó Joder, tío Esa habilidad me parece brutal Es demasiado buena ¿Qué estabas afilando? Nada No merece la pena Venga, cerradura normal No Un poquito más Vale Cricket No me interesa Café Vale Vámonos Y ya está ¿No? Hay hombres de Raiz abajo Bueno Yo voy a ir A lo práctico ¿Vale? Por la entrada que hemos encontrado Y ya está Por esta Menudo chiringuito Tienen estos aquí montados Menudo chiringuito Tienen estos aquí montados Los matones de Raiz Han secuestrado a Cere Han asaltado su camión Y se lo han llevado todo Incluido cualquier Paquete de investigación Que hubiera preparado ¿Eso cuánto llevaremos grabando? Llegaremos grabando Como unos 15 minutos Deduzco o algo así ¿Tú crees? Unos 15 minutos Deduzco Para llevar más o menos El control del vídeo ¿Vale? Aquí Creen Ahora mismo No me vendría nada mal Algo de ayuda del SAI Lástima Agente Creen Habla el ministro de defensa ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio De auxilio internacional Ha pasado A un segundo plano Nosotros tenemos el control Ahora Y hemos declarado Harran Zona objetivo De nivel 1 Espera, espera No cuelgues No podéis bombardear la ciudad Aún hay cientos de personas Inocentes aquí Quizá miles Irrelevante Lo hacemos para salvar Miles de millones de vidas Seguro que lo entiendes Vale, vale Pero escucha Hay un científico Llamado Zere Que está investigando Una cura Y está muy cerca He visto lo que ha averiguado Si bombardeáis la ciudad He entendido Las posibilidades De que un científico Obtenga resultados útiles En una ciudad desolada Son ínfimas Pero Tienes 48 horas Joder 48 horas Tío ¿En serio? Van a bombardear todo Vaya tela Vaya tela Y le suda los huevos La gente que haya por aquí Eso sería real Si esto sucediese De verdad No os quepa la menor duda De que sería así No os quepa No os quepa la menor duda De que sería así Y les daría igual Completamente Vale A ver Esperate un momento Esperate un momento Porque estoy viendo cosas Ahí al fondo Me gustaría pillar ¿Veis? Hay una bolsa No sé No se puede llegar a esa zona ¿Y esto qué es? Inventario lleno Parece un cuchillo De esos que se lanzan Hemos entrado por ahí Es raro tío No puedo entrar Vale Hay como unas escaleras Quizás en el piso de abajo Se comunica todo No lo sé No estoy seguro Componentes electrónicos ¿Qué más? Pisas de metal Hay un montón de cosas aquí Es como un piso Está vacío Cable eléctrico Como un montón de recursos Cigarrillos Esto se vende Más tabaco ¿Qué tenemos aquí? Vale Una grifa Componentes químicos Café Comenaje de cocina Bien Alcohol Comida ¿Algo más? Aparte de la grifa ¿Algo más? No, no parece Bueno Ya sabéis que a mí me gusta ir despacito ¿Vale? Así que hagamos las cosas bien Despacito y sin ninguna prisa Mirándolo todo Voy a poner la luz Que seguro que lo agradecéis Muchos ¿Qué es todo esto de ahí dentro? ¿Puedo entrar? Esto es porque me marca dos cosas ahí dentro, tío ¿Cómo puedo entrar ahí? Es raro, tío ¿Cómo se entra? Bueno, quizá más adelante con algún tipo de llave No sé Error Vale Esto por aquí Ganzúa Bien Todo esto se coge Vacío Vale Hay que ir al ascensor Pero quiero ver qué más cosas hay por aquí Nada más Vale Ascensor Yo lo sabía Que esto iba a ser así Pero bueno Vamos Menuda pedazo de hostia Me voy a dar Pero de las gordas Pero de las gordas gordas No Madre mía, tío Me acabo de reventar entero Menos mal que he traído botiquines de sobra Y adentro Adentro Vamos No me funciona muy bien el botón de la A en este mando, eh Se queda ahí un poco Como medio pegado Casas No se me cuesta abrir esas cosas Primeros enemigos, eh Creo que está arriba En esa esquinazo O en este Vale Aquí No hay nada Hay que ir para adelante Vale Me veo Vamos a sigilo Nos conviene No te des la vuelta Ahora No te des la vuelta Hijo puta No me lo puedo creer, tío De verdad Vale Más enemigos Cuidado Bien ¿Y tú qué? ¿Te lo estás pensando? Vale Las armas ¿Qué tal son? Nah Son malas, tío En general ¿Qué? ¿Os unís en la fiesta o qué? Mierda Ahí hay otro tío, eh Vamos, cabrón ¿Qué buscas? ¿Refuerzo? Por culo ya Llevamos un arma que está muy rota, eh También os digo Llevamos un arma que está Pero rota, rota, rota De verdad Bueno, vamos a echar un vistazo a la zona de aquí Suministros ¿Qué tenéis? Flavos Componentes químicos Me viene muy bien Siempre voy muy, muy flojo de componentes químicos Mucho Por aquí no hay nada, ¿verdad? Y esto Inventario lleno Pasando Cuchillos arrojadizos Nada Por adelante Un poco Dentro del mueble nada Aquí Baño Aquí siempre hay gasas y cosas Comida Nos viene bien No hay gasas, tío Debe ser el único baño en el que entró En el que no hay gasas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, aquí sí hay cosas Cartera Pasta Esto está por el otro lado todo, eh No está por aquí Vale Vale Componentes químicos Bien, me estoy poniendo componentes químicos hasta el culo, eh Y eso me gusta Me gusta mucho Cuerda Bien Homenaje de cocina Comida No me dejo nada, ¿verdad? Sí Homenaje de cocina Vale Vale De aquí lo tenemos todo, creo Vale, es aquí Donde sí que había cosas para pillar Eso es Homenaje de cocina Comida Espero no dejarme demasiadas cosas, ¿vale? Estoy intentando pillarlo todo, ¿vale? Normalmente siempre intento pillarlo todo Pero si me dejo algo en algún momento, pues bueno Sé comprensivos también, ¿vale? Porque se me pueden pasar cosas Homenaje de cocina Ah Botiquín Bien Pilas Hoja Y alcohol Vale Yo creo que estamos limpiando bastante bien, ¿no? Todo Vale El arma por aquí Vale Más cuchillos arrojadizos Aquí más suministros ¿Qué tenéis aquí? Piezas de metal Cable Alcohol Cuchillo arrojadizo Pasándolo Vale Maleta con pasta Más maleta con pasta ¿Esto es alcohol? ¿Lo puedo pillar? No Otra cartera ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? Jugando al gato y al rato Me parece a mí que nos la va a liar, Ryze Ryze no es gilipollas Sabe que vamos a ir para allá Y que la vamos a liar Gorda Uy, no me ha visto ese de milagro, tú Vamos a entrar aquí Aprovechando que no se ha visto No hay nada, tío ¿Y el osito este? Nada Vale No hay nada más Vámonos Vale, hay gente, ¿eh? Hay gente por aquí Mínimo Mínimo uno Que ya serán más No te desmejamos No he cometido un gran error Gilipollas Mírale error Que he cometido Alimentario lleno ¿Qué tipo de arma es? Nada Vale, aquí es donde estaba Rahim O sea, no, Rahim No, perdón Aquí es donde estaba El tío ese que nos daba las misiones Que era de todos Que eran así Bastante gilipollas todos Era un poco el más majo, ¿vale? Que era el guardaespaldas Del político aquel, ¿vale? No me acuerdo Cómo se llama el tío este Es importante Nos hemos cruzado con él varias veces Eh, cocheos arrojadizos Munición de pistola Pues cógela No Plataforma subterránea Puede que esté ahí Vale, ahora vamos Munición de pistola Nada Aquí no habrá secretitos Y diseños escondidos Y cositas, ¿verdad? Que ya nos conocemos Clavos, pilas Vale Difícil A ver No Por aquí Un poquito más Eso es ¿Qué tienes aquí? Uh 3,28 3,28 Vamos a echar un vistazo 3,28 3,26 43,73 Eh 3,29 3,24 2,81 2,80 2,83 Sí, sí Le vamos a coger 43,73 43,100 y pico 50 Este fuera Ven con papá Vale Vale Hecho esto ¿Aquí qué se nos queda? Nada Donterías ¿Y ahí no podemos entrar? No, no parece Bueno Por aquí no hay nada Vamos a entrar aquí Vale Aquí cositas, eh Joder Es que hay una barbaridad De cosas aquí dentro Te pones morado A coger cosas, tío ¡Oh! Sí Pero creo que tengo uno Munición de fusil lleno A ver, a ver, a ver A ver 184,75,100 Vamos a ver 184,75,100 ¿Dónde está mi rifle? 184,75,100 Tengo exactamente el mismo rifle Con lo cual no me compensa llevármelo Vale Vale Cuando me den un rifle mejor Pues ya está Inventario lleno La pistola Cojo una pistola ¿Para qué? El rifle pega más Hombre, puedo llevar dos armas de fuego Por si me quedo sin munición de una ¿No? Eso sí me parece inteligente Vamos a tirar Las hachas arrojadizas medievales Yo creo, estas Vamos a tirarlas, tío Vamos a soltarlas Todas Pasando Vamos a pillar pistola ¿Vale? Cable eléctrico Y yo creo que ya está Inventario lleno Todo eso pasando Vale Así por lo menos ya Vamos bien armados, tíos Por si luego se ponen tontos Con las armas de fuego De hecho, vamos a equipar ¿Vale? Vamos a Vamos a equipar Vamos a poner Mira, aquí tenemos otro rifle Tenemos dos De hecho, es exactamente igual Lo único que cambia es el color 184,75,100 Vaya tontería Vale Vamos a ponerlo en Vamos a A cambio del arco ¿Vale? Y la pistola la vamos a poner 159 La vamos a poner a cambio de ¿Cuántas reparaciones le quedan a esto? Cero Pues entonces ya está Vale Y vamos a cambiar la otra arma Vamos a poner aquí La katana de 328 Yo creo Ya está Y ya está Con eso vamos bien Aunque todavía me quedan Tres reparaciones en el arma este O sea que Es un problema Se supone que el objetivo Está aquí abajo Es que es esto tío Es que prefiero Prefiero ir un poquito más lento Esta gente está armada Sí tío Esta gente está armada Pues si están armados No, 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 no No me toques los cojones ¿Qué haces con el control molotov tío? Tíralo Tíralo lejos Que no te oiga Se me ha quedado pulsado el botón Me cago en la puta Por lo menos Por lo menos no me han escuchado Por lo menos no me han escuchado tío Intentamos romperle el cuello ¿Hay alguien aquí? Mierda Joder macho Vaya liadita Vale Recarga Es como muy lento El control de las armas En este juego Tampoco soy un experto Porque ya sabéis que los utters No me gustan Pero Se nota lento La podemos liar Con esa un buen Si somos inteligentes La podemos liar Vale Pilla la munición Eso es Cuidado Te di Os dije que la íbamos a liar Con esa bombona Ha sido brutal Vale No le hemos dado Siga ahí tapar Hijo puta Está detrás de un bidón Salda ahí cabrón Ahí está Joder tío No me lo puedo creer Vamos sal Eso es Recursos No hay por aquí ¿Verdad? No Creo que esto hay que hacerlo De un tirón Rapidito Y ya está Mirad las secundanterías Cúrate Hostia puta Se me dan muy mal Los putos disparos Tío De verdad De cabrón Toma La cabecita En la cabecita A ver Y en realidad La puntería no es mala Pero Necesito mi tiempo Salda ahí Muerto Vale Hay más Coce Tíalo ¿Qué tenemos aquí? Inventario lleno 137 Nada Sus rifles son peores ¿Vale? Casas ¿Qué tienen aquí? Vale Pilas Hoja Munición por un tubo Un rifle Que es exactamente Igual que el mío Nada ¿Dónde? 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 Sé que están disparando sin verme Quiero oírme gritar ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Matadlo Vale Vamos Vale Esto es una turra ¿Eh? Vamos Sal Cabrón Sal Cabrón Vamos Muy rápido Está cambiando de posición Cabrón Cabrón ese Tomar por culo ya Vale Vale Bien Vale Lo hemos hecho bien ¿Eh? Más o menos Teniendo en cuenta que yo normalmente soy un paquete con las armas No está mal Y el control es lento, eh Ya os lo digo El control es bastante lento Pero bueno A mí me gusta ir relajadito con el tema de las armas, eh Me gusta tomarme mi tiempo e ir despacito Sé que no es la cosa que mejor se me da del mundo Pero bueno O sea que estos cabrones Si van armados Tú no puedes ir a melee Porque te revientan ¿Quién es? Cere Bien ¿Quién anda ahí? Calma doctor, soy yo Crane Gracias a Dios Escucha Es importante Ya no estoy a salvo Como ves Pero mi investigación no debe morir conmigo No vas a morir, doctor Pero ahora tenemos que salir de aquí Así que baja la voz, por favor Ah, sí Sí Pero mira Mi investigación Tiene que llegar a manos del doctor Camden Por eso le di los paquetes a Jade Sé que dijiste que los entregarías tú Pero ella estaba allí Y el tiempo es oro Hostias Mierda Mierda, tío Parece Rice Que no hay nada como la falsa esperanza del rescate Para que el doctor abra el pico Persigue al escorpión No escatives en medios Será un placer Y estos dos ¿Qué hacemos con ellos? T'agir El perro de Rice Nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis Ahora mismo me preocupo Más evitar que escapes Que hacerte hablar, doctor ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Es un anciano! ¡Qué cabrón! Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso Pues a tomar por culo la misión ¡Qué cabrón es Rice, eh! De verdad Le estoy cogiendo un asco y una manía ¡Dios! He encontrado a Cire Quería llevarlo de vuelta con Brecken Pero Rice y sus hombres Los tendieron una emboscada No sé qué será de mí Ni del doctor Estamos jodidos Estamos jodidos Pero vamos A mí me habían dicho Que me iban a llevar al foso Suena muy mal ¡Levantadlo! ¡Oh, mierda! Doctor Eres un lobo Con piel de cordero ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras Eres el mayor mentiroso ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control Los americanos son únicos para eso ¡Sí, yo! ¡Toma! ¡A la boca! No está mal ¡Coño, ¿por qué los mata? Retirad los cadáveres Dejad a Cire Sí, señor ¿Por qué cojones Los ha matado Los otros dos, tío? ¿Por permitir Por, por Por permitir Que nosotros Le pegáramos una hostia? Si no, no lo entiendo Ve a tus reservas Para usarlo ¿Qué? Que no tengo armas ¿Qué dices? No, 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 no No soy una polla Tubería de gas Tubería de gas Tubería de gas ¿Qué dices, tío? ¿Qué coño? Que no tengo mis armas Quita Quita Quita, hostia Quita Quita, joder Madre mía, tío Sobrevive en la arena Parece a mí Oh Oh Esto nos puede servir Esto nos puede servir Esto nos puede servir No Cógelo No Mierda Esto es una mierda Lo digo ya Atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás Vale Funcionó Vale Funcionó bastante bien Pone a repartir hostias Aquí Me voy a quedar solo Pero son muchos, eh Son muchos, muchos, tío Va a estar muy complicado esto Vale Cuchillo arrojadizo casero Eso está bien, eh Petardos Eso también está muy bien, tío Eso también está muy bien Espérate, espérate, espérate Inventario Consejo Te han quitado tus pertenencias Búscalas en tus reservas Vale Ok Pues nada Nada que nos supieramos ya A ver Lo podemos hacer guay, eh Lo podemos hacer muy guay Esto Petardos Vamos Idiotas Vamos Vamos Dios Bien Oye, estamos haciendo una limpia de puta madre Bien Vamos Recupera Fuerzas Casi es mejor tumbarlos, tío Bien Uf Vamos a coger cositas, ¿vale? Que tenemos todo esto lleno Uf Uf Vale Por lo menos los botiquines no nos han quitado, tío Menos mal Patad una mesa, tío En serio Vamos a hacer una reparación esto Aquí hay más Vamos a saco A saco a por ellos Vení de aquí Aquí hay más Tibería de gas Más petardos Vale Te dan recursos aquí en las zonas de arriba, eh Te dan recursos No muchos Pero algo te dan Vale, venid aquí Venid aquí, venid aquí Vamos Idiotas Bien Buenísima Eso es Bien Oye, pues nos lo vamos montando, eh Poco a poco Cuchillo corto de pescador Píllalo Píllalo porque esto al menos es más rápido Qué buena es esta habilidad Qué buena es esta habilidad, joder Dejes de metal Cigarrillos ¿Dónde hay más? No Vale, vale, vale Quedan estos Venid aquí Quedan estos Bien, buena Vamos Vamos Eso es Joder, pues cuesta esto, eh Cerrará mucho de tus hazañas Lástima que para entonces seas un fiambre Es la primera vez que intentas controlar tu triste destino, Crane Demasiado tarde, me temo Impresionante Para ser un fiambre con patas ¿Qué me ha soltado? ¿Qué es esto? Machete Bueno, gracias Hostia, no me gusta nada ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué coño? Arriba, 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 arriba Necesito estudiar la situación Espérate Hijo de puta Madre, tú, pero ¿y este? ¿Este colgado? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Sí, sí, claro Algo más Joder ¿Puedo crear algo? Que no tengo una mierda, tío No tengo nada No, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Ni siquiera botiquines, eh Te cagas tú No puedo hacer nada, tío Oye, hostias, reparte Reparto unos mecos, pero vamos Importantes Madre, tú, qué hostias Oye, no le estoy quitando vida, eh Estoy preocupado porque no le estoy quitando nada Madre, tú, qué hostias que pega el pavo ¿Dónde estás, angelito? Madre mía Madre mía, qué galletas pega, tú Hemos quitado el cajón Oh, 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 le estamos haciendo daño ahora Vale, vale, llevaba como una armadura, ¿no? Oye, Crane, Crane, manchote El botiquín Tiene poca salud, dice Oye, ¿por qué no te puedes curar? Ah, que tengo cero botiquines Hostias, qué bello ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Sin botiquines Sin botiquines estoy jodido Vamos Vamos, cabrón Cuidado, esta mina, eh No, 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 no Sí, qué dices Que vienen también hijaputas de esas ¿Qué dices tú? Me muero, eh Me muero, me muero Esto es una puta locura Esto es una puta locura, tío Me muero No puedo Esto es una puta locura Es una puta locura esto, eh Madre mía El otro tirando piedras Hola Madre... Esto qué coño es Madre mía, tú Baja, hijo de puta O sea, sube Pues ya bajo yo Cabrón Y el otro tirando piedras ¿Sabes? Que no para Madre mía No Hostia Madre, me mató Me parece súper jodido esto Hola Me parece súper jodido Vamos a volverlo a intentar Pero me parece esto Vamos Me parece una puta pasada Me parece una puta pasada A ver Ahora que le hemos cogido más el rollo Quizá, pues no sé Vale Está a mitad de vida No nos hacen Hacerlo entero Madre mía Qué galletas Qué galletas Vamos, hijo de puta Dios Vamos, cabrón Eh, que vienen Vamos Vamos Venid aquí Dios Voy a hacer una puta carnicería Con todos los otros Vamos Nada más Arras Sube Toma Mierda, tío La anticina Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres Qué pena que haya sido una actuación única Esto solo alargará lo inevitable Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada a Crane Hijo de puta Cuando te coja Te voy a reventar Madre mía Cómo te voy a reventar de bien Es que tú fíjate La mierda de armas que hay aquí Tubería de gas ¿Sabes? Ey, ey Paquetitos 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 Sí Esto, ¿no? Esto sí Cigarros Pasta Un segundito que hago la Voy a hacer un poquito el repaso ¿Vale? A todas estas zonas Tubería de gas No cojas Es una mierda Vale, y por allí Un par de paquetes más, ¿no? Ya que hemos matado, tío Por lo menos me llevo petardos Y me llevo cosas Vale Ya está, ¿no? Más o menos Esto es tabaco Esto es un botiquín, tío Para curarnos Que nos ha soltado a Raiz De hecho Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane El Sai sabe elegir a sus agentes Mierda Bajad la plataforma ¿Qué guardas la espalda, tío? Suelta el arma El caos, Crane Es el verdadero orden de las cosas Y hacer como que no es una estupidez Deja que te lo demuestre Bajad, ¿me recibes? Alto y claro Publica el archivo Hostia Enseguida, señor Y listo Ya está enviado Maníaco Acabas de condenar a miles de personas inocentes Eso es lo que consigues con tu puto caos No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma No curarlo A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Penoso Vale Matadlo ¡Ojo, eh! ¡Dios! ¡Oh! ¡La manita afuera! ¡Rice! ¡Joder, putal! Doctor Es hora de salir de aquí Crane Salva a esta gente No se merecen esto Cere fuera Tú Dame esa antorcha ¡Crane! ¡Dios! Cauterizar la herida ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor Vámonos Vámonos ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos aquí Vámonos, 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 vámonos 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 de aquí ¿Qué están dando? ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder, cojones! ¡Tira para arriba! ¡Hostia! ¡Ah, tío! Por favor, tanta explosión No puedo No puedo Si dejan ya de explotar cosas ¿Me están tirando misiles o qué? Joder, me están dando, eh Tengo un botiquín solo Me están dando, me están dando, me están dando ¡Hostia, me están reventando ya! Por poco me cogen ¡Corre! ¡Joder! ¡Está ahí arriba! ¡No! ¡No! Voy a tomar por culo Vaya cagada, tío A ver si somos capaces de salir de aquí Y dejamos el capítulo, ¿vale? Que si no se va a quedar muy largo ¡Joder! Me he caído yo, eh Me he caído yo Es que tengo un botiquín Y no quiero utilizarlo a la mínima, tío Joder, tío Es que es tiro al pato esto, eh Vamos, 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 vamos No te pares No te pares Vale Sube, Klein Sube Vámonos Zombie, su puta madre Pues no estoy yo pa' fiestas, eh Ahora No estoy yo pa' fiestas Vámonos Ya Tienes puntos de habilidad sin gastar A ver, a ver, a ver ¿Qué puntos? De supervivencia Bombas trampa Yo creo, ¿no? Bombas trampa Bombas trampa, sí Aprende a crear bombas Que atraen a los infectados Y después explotan Con tres efectos adicionales Explosivo, sangrante y tóxico Sí Bombas trampa Bien Vamos Bien, lo hemos conseguido Joder Vaya capítulo Vaya dos capitulazos De DJing Light Dos últimos, eh Vaya dos capitulazos De locura Coño ¿Y ahora cómo me voy? ¿Hola? ¿Por aquí arriba? ¿Por dónde me voy? Ah, por aquí ¿Y aquí arriba? ¿Qué hay? ¿Y aquí estamos? Ah, vale Es que es por arriba ¿Por dónde hay que ir? Vale ¿Y más arriba? Mira, ¿ves? Un cofre, joder, macho Si es que Cable Tabaco Mira, mira, mira Un par de cobrecitos de regalo Pues oye, vienen bien Un poco sinteticana Nada en especial, eh Nada en especial Pero bueno Más arriba Más cofres, tío Oye, pues Cómo secreta la zona esta, tío Pero tiene ahí Sus tres cobrecitos Está bien ¿Qué me das? Pues mira Tabaco y café Basta Bien Antes de irme Os voy a robar Un poco Vámonos Buf Buf, buf, buf He encontrado una forma De salir de la arena Y ahora tengo que volver Con Brecken cagando leches Pero Cere Cere ha muerto Lo bueno es que dijo Que le dio los paquetes De investigación a Jade Antes de que Raze Lo secuestrara Así que aún hay un rayo De esperanza Para conseguir la cura Esperemos que no cojan a Jade Porque Raze Ahora va a ir a por Jade Raze no es gilipollas Evidentemente Madre mía Este que se convierte, eh Madre mía Este que se convierte Corra hasta la torre Venga Parece que se la ha pasado Está mejor Sí, estás mejor o no Corra hasta la torre No puedo, eh No puedo En cuanto llegue a la torre Lo dejo, eh Sé que se va a quedar largo El capítulo Pero es que no puedo Hacer otra cosa No me deja correr, tío ¡Dios mío! ¡Dios! Joder Qué angustia, tío De a esta mierda Está muy lejos la torre, tío Y un paseo, eh Por favor, déjame correr ¡Hola! ¡Hola! Los zombies me están comiendo Por favor, déjame correr ¡Eso es cabrón! Déjame correr, tío No me deja ¡Mierda! ¡Moder! ¡Cómo escoce! No sé si lo vamos a conseguir, eh ¡Dios! No sé cómo salir de esta, eh Está jodido, Crane Está jodido de verdad Me agota la resistencia, tío Me agota la resistencia, tío Todo el tiempo Un escupidor, hostia Lo que me hacía falta ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle Te persiguen la mitad de los hombres de Rhaes No sé qué has hecho Pero están muy cambiados Tengo que hablar con Jade Zere le dio los datos Se los llevó a Kandem O al menos lo intentó Kandem nos dijo que los matones de Rhaes Encontraron su laboratorio Así que lo llenó de mordedores Y se atrincheró Ahora está atrapado Después falló la conexión Y no hemos vuelto a saber nada de él Iré tras ella ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada Un grupo llamado Los Salvadores Pasa a la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas Hostia No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si podré arreglarlo Pero lo intentaré como sea ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como copartes Me quito el sombrero ante ti Buena suerte Joder, vaya tela, tío Uff Bueno, pistacho Lo vamos a dejar por aquí Aquí tienes tu equipo Toma Gracias Karim te manda recuerdos Dale las gracias de mi parte Karim Karim era el que antes trabajaba para Rhaes Vale Vale, pues nada Yo quería... Me había parecido ver ahí Un cofre Pero bueno Parece ser que no lo podemos coger Bueno, pistacho Lo voy a dejar ya Que si no se va a quedar un capítulo inmenso Y tampoco quiero daros Yo que sé Un capítulo de más de una hora y pico ¿Vale? Espero que os haya gustado un montón A mí me está pareciendo una pasada Los dos últimos capítulos de Dig in Light Han sido una maldita locura En serio Es increíble el juego Es como el vino, tío Va mejorando Es impresionante Es increíble Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Me está encantando Quizá lo que menos me gusta Es el rollo de armas de fuego del juego Pero es lo único, tío El resto es impresionante Está muy bien Bueno Lo dicho Lo digo entre los vídeos Pistachos Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados En compartir mis vídeos Por las redes sociales Me iréis un favor inmenso Pistachos